¡Suscríbete! 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 Andamos requeado un nivel Ya más allá pasado y seguimos sin parar me gusta eso no me gusta todo el mundo y seguimos matando a todos Hay bautería y quiciería y ungo en la monotoría Seguimos matando a todos, seguimos molestando y andando por la área Seguimos controlando la sicaria, mucha fama, seguimos en toda la cama Andamos matando a los panas y seguimos dándole el buen rodeo Maleanteo de lo feo, seguimos en lo más real, siempre en un nivel Y chav, le volé al, tú sabes quién yo soy Sin parale, damos más, sin parale En la noche salimos controlando en los coches Ferrari Y vaporizando la calle, tú sabes uno, rodeado Saco otro pa' la noche, medianoche, controlado en todo otro lado Ey, tú sabes quién yo soy Tú sabes quién yo soy J, oh, oh, oh Rico, oh, oh, oh Tú sabes quién yo soy Húndame por la calle zona, sombra hunda Ey, los perros hundan Y cuando te paseamos, el trae de zumba Zumba de lamo En tu estrella protección Tú sabes, Rico, tu favorito chico Damos tú sabes en lo real, shiny heart, superstar mode Ey, give me no F for your fantasy, say, boy Ey, keep a hot barbie toe on my side Embréin' the best Ey, ain't nothing ever last So, yeah, keep it fine Gotta go to the Caribbean Just to get my Shit Pondro Get up on it, girl So I get up on it, bro Boom I get up on it, girl 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 I get up on it, girl